La disgiusia realmente es una alteración en uno de los aspectos que corresponden al gusto, que es en el sabor. Y esto lo que corresponde es una pérdida del sabor. Por ejemplo, lo podemos tener por medicamentos. Tomo una medicación y todo me sabe a metal o pierdo el gusto. No solamente los sentidos no funcionan solos, sino que son todos a la vez. Cuando miramos no podemos ver sin oír, sin oler y sin tocar, aunque no tengamos conciencia de esto. Y cuando cualquiera de los otros sentidos se altera, se altera el sentido que estamos utilizando. Tus sentidos funcionan en función de tu experiencia y tu memoria. Tu historia marca la función de tus sentidos. ¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos. Gracias por venir, por aceptar. Estar aquí, entiendo. Os cuento un poco para que entendréis de dónde nace la idea. Hace unos meses me encontré con un buen amigo mío, Orión. Y le conté lo que había pasado en la voz que había perdido la capacidad de oler como antes. Y él, en ese momento, me confesó que a ti también unos meses había perdido el sentido del gusto y el olfato. Jordi me comentó, hostia, tú te ves muy bien. Y aquí fue cuando yo le dije, bueno, yo es que no toco los gustos ni los olores. Y claro, Jordi se quedó. Yo creo que los sentidos son súper importantes. No les damos importancia a la vida hasta que te pasa algo a ti o alguno de tu alrededor. En estos momentos lo que me da miedo es perder el gusto y el olor. Creo que es súper importante para un cocinero. Yo ahora estoy de profesor de cocina en una escuela de hostelería de FP, de la pública. Pensaba que un cocinero que no tenga gustos y olores es duro. No se dedica sobre todo a ver pacientes en el día a día. Y que alguien como Jordi se plantee algo tan bonito como es intentar cambiar la vida de esas personas que sufren y que han perdido el olfato y el gusto, pues para nosotros nos genera sorpresa y admiración. Porque son un grupo de personas que están olvidadas y que realmente se hace muy poca investigación. 210 millones de personas que tienen pérdida total de olfato, se calcula un 2 o 3% de la población, de 7.000 millones. Y un 17% puede llegar a tener trastornos más o menos leves o de distinto grado. Son 1.100 o 1.400 millones de personas. El problema que tenemos es que el olfato, que da prácticamente el 70% del cromatismo, del gusto, nosotros no lo relacionamos mucho con los sabores y sin embargo es distinto. La mayoría de los pacientes que vienen a nuestra consulta porque dicen que han perdido el sentido del gusto, realmente lo que han perdido es el sentido del olfato. Eso es lo que llamamos anosmia, que es la pérdida del olfato. Mi rediente, digamos, conmigo descubrimiento, mi redescubrimiento con el tema del chocolate y el cacao. Y es que estoy dándome cuenta que el chocolate es un cacao, hay un cacao, hay un cacao, hay un cacao que puede conducir el cacao, digamos, digamos, el chocolate en sí, a un espectro de aromas muy amplio. Haciendo amargo, donde las ingredientes podemos despertar muchos aromas con el cacao. Y también asociamos el cacao justamente con momentos felices que nos pueden, digamos, llevar a momentos que evocan a la felicidad. Yo pensaba que si montando estas dos, no sé, estas dos de gente, llegan a momentos felices y despertar con píndolas intensas de cacao, aromas que estén a los medidos, podemos hacer algo para esta gente. No sé, os paso la pelota, para. Mi relación con el chocolate ha sido... Siempre he estado enamorada de él, digamos, ¿no? Soy muy golosa y ahora es frustrante. El chocolate con leche en la trufa ya no me sabe igual. Sí, sí, eso es lo que más... Me cuesta el gusto del chocolate porque me pica la lengua, no me sabe igual. Todo me sabe a metálico, me sabe mal. El cacao es un elemento que es maleable desde el punto de vista de los sabores, del gusto. O sea, que se pueden hacer muchísimas creaciones de texturas, pero además tiene otro punto que es fundamental, que es un elemento cultural, que tiene emociones asociadas, que tomamos desde pequeños. No estamos hablando de gusto, no estamos hablando de olfato ni de vista, estamos hablando de personas. Y si podemos estudiar a un paciente y podemos ver qué sabores, qué olores los puede detectar, los puede saborear, los puede oler, pues de ahí se puede hacer lo que queremos. Nosotros tenemos en estos pacientes que les falla un sentido o una parte de un sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Potenciar todos los demás en el sentido de una experiencia gustativa, que en este caso es la del chocolate. Entonces, ¿qué hacemos? Que esa neurona que está indemne dentro del cerebro, porque no tiene una alteración en esa neurona, lo que tiene una alteración es en los receptores que estimulan a esa neurona, al activar el resto se vuelve a activar. Esta es nuestra hipótesis. El sentido del olfato realmente es el más evocador que tenemos. Recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que saboreamos y el 35% de lo que olemos. El problema del olfato es algo serio, que además se está viendo implicado en un montón de cosas. Ya no solo en que tú pierdas el olfato y no quieras comer, se te quiten ganas de todo, te sientes un poco deprimido. Tengo gusto a hierro, todo me sabe muy mal. O sea, cosas que me encantan, pues es que no las puedo disfrutar, es que no puedo disfrutar nada. El día a día, pues comas solo para alimentarte. Ahora mi relación con el chocolate es muy dura, es una de esas cosas que te han quitado, ya no te sabe igual, que espero que algún día puedas saberme remotamente igual que antes y que te da pena porque la relación con el chocolate no es cualquier comida. No sé qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para mejorar un poco esa sensación y que no sea tan castigado el hecho de comer. Puede parecer una tontería, pero hasta que no lo tienes no te das cuenta de lo que te puede cambiar la vida. Y no es el mejor, precisamente. Pues Jordi está muy implicado con este proyecto, porque es un proyecto que lo siente de una forma muy suya, muy interior. Yo nunca me había planteado el perder la voz, o sea, no estaba dentro de mis, de mis miedos. Lo estaba dentro de tú, digamos, de tú la arte de cosas con las que tienes que conmigo. Y cuando estás delante de estas cosas te das cuenta de lo que has perdido cuando lo tienes. Es el miedo de perder el sabor, es terrorífico, o sea, no puedo ni imaginarmelo. Por eso empatizo tanto con esas personas. Normalmente Jordi cuando trabaja con el equipo se centra en la creación de un plato y a partir de allí van saliendo los resultados. Ahora es un reto mucho mayor porque tenemos que trabajar con distintos platos que se tienen que elaborar. Es un reto mucho más grande, mucho más ambicioso y hay más personalizado en cada uno de ellos. Perdió el olfato y el gusto por un constipado, entonces está 100% perdido. Eso lo podemos jugar con algunos recuerdos que ella tiene y sus recuerdos, lo que ella asimilaba como chocolate. El mar le recuerda al chocolate, entonces es el efecto del mar, entonces esto puede ser una representación. Cuando ponía una esencia debajo del plato y encima puse un poquito de leche, y así muy, muy, muy ligeramente movida, leche. Muy bien. Muy bien. Como a ella le gusta el color verde y el color oscuro, le da el verde como el aceite de oliva. ¿Cuál es el que está hablando? Con lo cual, ahí contendía José, ¿te gusta la fresa? Sí, fresas y chocolate. Me gusta el limón, así. Estás divertido. Aromas, olores de montaña, tampoco que le recuerda el chocolate. Una anécdota que tengo un poco de esto, yo estaba de pequeño en el Splay y también los juegos que nos hacían con el chocolate y demás. Yo he vivido en el Petricor, el aroma de tierra. Esta experiencia es todo un reto, porque es coordinar con la boca pintada y pensando en los demás sentidos. Nunca pensamos en cómo, digamos, pueden llegar a partir de manos de más sentidos. Y la experiencia de la Solvica. Y esto nos ha abierto una puerta enorme para seguir dejando el tema y creciendo como con dios. El objetivo toper de mí sería una sorpresa blanca de cada uno. Debería, no sé, esperanza sorpresa. La sorpresa que se te queda después de comer lo vuelo que es por ti, eres. O sea, es como... ¿Cuál? No sé, hija, no hija. Eso sería así. Cuando Jordi me propone esto, en el equipo estuvimos pensando y nos dimos cuenta que la única manera de conseguirlo era individualizar, personalizar, hacer un traje a medida de cada persona, un poste para cada uno de ellos. No había otra manera de conseguirlo. Pero vamos a construir una estructura donde se va a aislar la persona y ese aislamiento va a llevar ahí dentro toda la historia de la persona, sus vivencias, sus maneras de ser, sus experiencias, sus expectativas. Todo eso se va a meter en juego ahí dentro. Más sus preferencias habituales del día a día. Si es el color azul, si es el color verde, si es la montaña, si es el mar, si es el censo, si es la música, si es un olor determinado, de los distintos sentidos a la vez. En ese recinto, en ese cubo. Tomar simplemente, no vuelvo a decir, un helado o un trozo de chocolate o un momón y que te produzca un placer, para mí sería lo más. A mí lo que me gustaría es recuperar gustos y olores. Claro, en un plato no me lo voy a recuperar, pero al menos igual se me despiertan otras cosas. Disfrutarla, notarla, que diga, ostras, qué bueno está esto. Que me sorprendan, básicamente. Con tus gustos, con tus sensaciones, te van a preparar un plato para ti, joder, ya es mucho. Simplemente disfrutarlo y pasarlo bien, ¿no? Solo ya pasar por esta experiencia es ya muy bonito. O sea, no espero nada. O sea, es que vivirla, solamente vivirla. Vivirla ya es un regalo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Te gusta! ¡Te gusta un placer! ¡Hola, Marisa! ¡Hola, Marisa! ¡Hola, Marisa! ¡Hola! ¡Buenas, Marisa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En forma de mos? Por lo hacemos, en forma de cremoso. Con alto porventaje de cacao. Con el mínimo posible azúcar. Un plato. Efrífero en el bosque, la norma de de tierra morada del bosque. Un helado de miel de pino. Destieído de tierra unas hojas de cacao. Y disfrutas. No, no, no. Muchísimas gracias. Vale. Parece que volver a sentir el chocolate es una cosa anímia para un paciente, pero esas pequeñas cosas son las que les hacen luchar y, a lo mejor, sentir distinto, volver a comer o cambiarles la vida. Yo creo que es un reto precioso, pero me pareció un reto realmente muy complicado, pero a la vez sabía que era posible y esto es algo que es muy importante, el pensar que puede ser posible. Riquísimo. Casi con una maestría absoluta de medicina de precisión, Jordi ha sido capaz de llevar todo nuestro espectro que habíamos creado previamente para que los pacientes volvieran a sentir esto y aunando estas dos cosas conseguirlo, ¿no? Es una cosa maravillosa. Llevo muchos meses sin comer una cosa de sabor metálico. Es chocolate, sabe a chocolate, está impresionante, impresionante. Sí que me ha recordado al sabor de chocolate que yo tenía, crujiente y meloso por dentro. Total. Es que te, no sé, que te llena por dentro, pero de gusto, ¿no? De ese, como un placer, vamos, como chocolate tenía que ser. No lo hubiera. No lo hubiera. No lo hubiera. He disfrutado lo que hace, pues, hacía muchísimo tiempo, lo he disfrutado. Y se lo he dicho a él porque es así. Y nada, que todo esto me da mucho ánimo. Que yo venía diciendo, voy a ser todo lo educada que pueda. Pero es que no ha habido que ser educada. Es que era impresionante. Es que sabía a lo que yo recuerdo que era chocolate. Impresionante. Sí. No notaba el gusto y los dolores, pero notaba otras cosas, ¿no? Notaba temperaturas, texturas y he disfrutado del plato. Yo creo que personas como Jordi son absolutamente excepcionales, pero no es excepcional porque tenga un don o una capacidad y que sea, pues, de las mejores personas haciendo postres en el mundo. No. Yo no creo que eso le hace especial. El ser especial le hace que sea una de las mejores personas haciendo postres. Eso lo lleva antes. Y esto le da una sensibilidad especial. Y esa sensibilidad la transmite con los platos y la ha transmitido aquí. ¿Cómo nos la ha transmitido? Preocupándose por un grupo de enfermos que nadie mira. Nadie se preocupa por los pacientes que tienen alteración del gusto y el olfato y sufren mucho. Y que alguien como Jordi, con su sensibilidad, haya mirado esta pequeña esquinita, que es un porcentaje importante de personas, y haya hecho algo para ellos, es algo maravilloso. Por lo que veo, sí que vamos un buen camino y poder recuperar. Pero si nuevamente, lo que me ha demostrado el proyecto es que, tengamos lo que tengamos, lo hemos de afrontar lo mejor posible, ¿no? Nunca voy a olvidar esto. Es que he notado que era para mí este post. Lo he notado. Era para mí. ¿Cuándo volvemos? No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!